Te voy a enseñar cómo hacerse derogar, ¿no? Derogar. Venía aquí, así, sentada. O sea, si estuviera triste. Estoy triste, Rita. Estoy triste. Estoy muy triste. ¿Tú me quieres? Estoy tan triste. ¿Me vas a dar un abrazo? ¡Oh, qué va a venir! Rita, darme el abrazo. ¡Ay, lo más bonito! Para que luego digan que no entienden. O pensemos que solo los perros y gatos entienden. Y que ellos no tienen sentimientos. Los burros son una vida de explotación. Y son de los animales más sensibles del planeta. ¡Quinto que era ti! ¡Quinto que era ti! ¡Ay, que es que te he pesado la cabeza! ¡Ay, que te quiero yo! ¡Ay, que te quiero yo! ¡Ay, tú a mí también, ¿verdad? ¡También me creo mucho! ¡Ay, un abrazo! ¡Ay, un abrazo! Hoy un abrazo Hoy un abrazo De la Rita ¿No es un abracito? Con Atenea Cuanto amor Hoy un abrazo Te quiero Te quiero ya